Hola viajeros, estamos en Cochabamba, la capital gastronómica de Bolivia y como no podía faltar tenemos que comer en Cochabamba porque el que no come en Cochabamba no vino a Cochabamba Esta es la primera parada de todo un tour gastronómico que vamos a hacer para degustar la comida exquisita boliviana y para ello nos hemos traído a dos amigos youtubers Tito Díaz va a hacer el anfitrión y nos va a mostrar, nos va a dar los detalles de estos deliciosos platos y H-Show, jugo arredondo que solo va a deputar los platos que solo va a comerlo yo voy a dar la puntuación vamos con el primer plato vamos a empezar con el Silpanchun, típico plato con Chabambino es uno de mis favoritos también contanos que tiene este plato ya, este plato tiene de todo ya, entonces empezamos tenemos acá debajo arroz tenemos papas fritas en rodaja tenemos la carne que en este caso es de res tenemos acá el huevo frito tenemos un locotito en algunos casos también se le puede cambiar por pimentón ¿Ese es picante? si, locoto es picante pues, oh, que paso pues es que es para la comunidad extranjera ah, bueno ah, lo va a subtitular ¿cuál es esto? this is a tomato 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 and onion onion and cebolla ahora una pregunta ¿y esto lo mezcla? si, esto lo puedes mezclar o también si quieres hay gente que no le gusta picante lo puede apartar y solo lo mezcla el tomate con la cebolla también un detallito que el plato siempre se caracteriza porque la carne casi ocupa todo el plato ¿no? ¿sabían que este plato no engorda? el que engorda es un poco ok, vamos a darle vamos a darle vamos a darle la verdad está muy o sea, me gusta porque está suadito todavía me gusta está bastante suave la carne creo que no le pelamos en probar esto como primer plato la verdad que no o sea, está muy delicioso está muy rico ¿sabes que me gusta este plato? tiene bastante ingredientes o sea, es una mezcla de sabores de lugar espectacular no solamente arroz y carne hay una fiesta en tu boca una fiesta en tu boca no quita el hecho de que si ibas a engordar con este plato bueno y antes de probar el segundo plato vamos a tomar un tumbito pues salud, salud, salud el segundo plato es un chicharrón chicharrón de chancho porque también hay de pollo ¿no? en este caso es de chancho acá tenemos el mote blanco pues también tenemos el chancho ¿no? que lo sirven frito y también tiene su cuerito del chancho y su papo esto también se lo come con las manos ¿no? o sea, acá en cocha lo comemos con las manos ¡ah! ¡señor! metelo, metelo pasalo bien, la última escena que me hizo me encantó este plato si le tuviera que poner estrella le pongo 4,5 estrellas yo creo que sí por el cuerito por lo trocante que está sí un 4,5 yo le pondría un 4 porque a mí me gusta digamos comer variedad y acá solo hay digamos chancho y mote y como que llena demasiado y al final ni siquiera terminas un plato esto podríamos tranquilamente comer al menos entre 2 o 3 personas yo no soy muy fanática del chancho pero me gustó así que le pongo un 4,5 pasemos al siguiente plato este plato se llama pique macho tiene carne, papa frita, su chorizo tiene tomate, gocoto, cebolla mucho aderezo como están viendo si tiene su huevito por aquí veo un queso también ah, queso sí, quesito algunos le ponen queso algunos no le ponen queso es ya va variando digamos con algunos platos bueno, nunca lo sirven poco porción, tamaño, baño yo creo que todo el plato cochabambino o sea, más que todo el pique macho lo sirven como si fuera una montaña o sea, es demasiado por lo hacer vamos a darle al pique macho oye, ¿es picante? eh, locoto uno puede pedir sin picante, ¿no es cierto? sí, o sea, sin locoto pero no sería un pique macho solo sería un pique no pique hembra no es pique a lo macho porque yo le he ido si, hay mucha gente que le dice pique a lo macho pero yo lo he conocido como pique macho pique macho bueno, el pique macho me sorprendió que tenga ubre, dijiste, ¿no? la verdad nunca siempre es con carnecita nomás con mezclado con chorizo pero cuando trajeron el pique macho especial que trae ubre o sea, lo especial lo hacía el ubre pero aquí hay algo más, miren pollo ¿tiene pollo, más? tiene pollo también yo prefiero el tradicional que solo viene con chorizo yo le pongo un 4, hermano yo también un 4 ¿por qué? porque es porque sí yo le pongo un 5 porque es una mezcla de sabores me encanta, tiene de todo así que 5 plato para mí yo también le pongo un 4 prefiero el tradicional el tradicional, ¿no? porque no pasemos al siguiente plato entonces acá chicos tenemos el cuarto plato y el último que vamos a presentar hoy día se llama planchita eso se caracteriza porque al final todo se termina de coser acá en esta planchita es una base de metal en la que fuego o sea, se pone fuego abajo bueno, en ese caso tenemos carne de res chuleta tenemos lomo tenemos huevo tenemos yuca tenemos papa frita tenemos la chorrellana que sería cebolla, tomate mezclado y cocido y pollo y esto es choricito esto es chorizo ay, chorizo vamos a darle a degustar el chorizo es muy delicioso puntuación Claudia ¿cuántas estrellas? cinco yo también yo también le doy un cinco cinco sí, igual yo le doy cinco hermano entonces coincidimos los cuatro y cinco estrellas oye, este platito así como que alcanza para los cuatro en realidad para dos personas para dos acá en cocha estricto comeríamos dos personas y esto es uno en cocha en cocha pero para otras personas para personas normales para extranjeros para todos los que nos están yendo si comen mucho al menos para unas dos personas si comen poco para unas tres o cuatro personas finalizamos con el primer tour gastronómico que hemos hecho en Cochabamba en la capital en la capital gastronómica hay otros platos vamos a probarlos vamos a hacer la segunda parte de Cochabamba como somos solo cuatro no podemos probar más platos porque si no vamos a salir rodando aunque igual vamos a salir rodando agradecemos mucho Tito gracias a ustedes ha sido nuestro anfitrión cuando quieran acá yo voy a estar nomás seisito como pan que no se vende sigan a Tito Díaz en sus redes sociales y gracias H por servir de catador gracias por comer él va a pagar así que a corte lo traje no tendrá bueno chicos espero que les haya gustado lo que ya saben que pueden comentar acá abajo que les pareció suscribirse al canal de los chicos que es realmente gratuito solo por hoy muy bien bueno nos vemos la próxima semana o si no el próximo video adiós que tal que en los restaurantes con chabamba como son porciones de cochala te ofrecen digestan aliecal o algo para que te sirva de bajativo y puedas ir a tu casa tranquila y no solo eso sino también te dan platitos plásticos con bolsas para que te puedas llevar a tu casita y de paso te pides yacuita para llevar así bien oh 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 oh